Soy la directora del PEC, el programa de estudios para la cultura, estudios de la cultura en realidad, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Es importante explicar por qué estudiamos la cultura. La Universidad Nacional Arturo Jauretche es una universidad que está ubicada en las periferias del conurbano bonaerense, y lo que nos interesa es trabajar la integración entre el centro y la periferia. No solamente la integración de nuestros estudiantes, sino también la integración de nuestros profesores y de nuestros investigadores. Para eso creemos que hay que construir o constituir nuevas identidades, no solamente entre los que asisten a la universidad para aprender, sino también entre aquellos que vamos a la universidad pensando que vamos a enseñar, pero también vamos a aprender. Estudiar la cultura es estudiar el lenguaje, y estudiar el lenguaje es estudiar todas las formas del lenguaje. Consideramos que los sectores marginales utilizan otro lenguaje, el lenguaje simbólico, porque la palabra está tomada por otros sectores. Y para saber cuáles son, no solamente sus necesidades, sino también sus sueños. Porque la política moviliza cuando un pueblo tiene sueños. Las necesidades solamente llevan a un reclamo que a veces es por seguridad y a veces aleja mucho de la política. Y cómo saber cuáles son esos sueños. Para eso hay que escuchar otro lenguaje, el lenguaje de los símbolos, el lenguaje que está en la música, el lenguaje que está en los grafitis, el lenguaje que está en sus poemas. Y es así como armamos distintos pequeños proyectos para poder aprender a leer esos lenguajes. Es así como organizamos conferencias donde participaban en una mesa todos los sectores. Usualmente uno escucha a los profesores, a los académicos, presentando el resultado de sus investigaciones. Y en este caso nos pareció que hay un saber a recuperar que está en aquellos que están por fuera de la academia. Entonces el PEC no solamente invita a participar profesores y estudiantes de sus conferencias y seminarios, sino también a los actores de la periferia, los dirigentes de los movimientos populares, los dirigentes de la economía popular, los artesanos, los artistas populares. Esto nos llevó ya varios años de trabajo, muchos. Logramos que Claxo nos apoye. El apoyo de Claxo es fundamental porque gracias a Claxo este modo de trabajo pudimos también transferirlo como habilidades cruzando las fronteras de América Latina y a partir de eso logramos armar, configurar un grupo de trabajo interdisciplinario, internacional, ecuménico y tenemos a toda Latinoamérica en red ahora aprendiendo a leer ese lenguaje simbólico con el que expresan sus sueños la periferia y tenemos como objetivo buscar nuevos modos de organización política por fuera de aquellos sistemas que ya no representan al total de nuestra población. Si el 62% de las personas que necesitan trabajo está desempleada en el mundo, evidentemente hay una crisis de representatividad y a través del PEC y su grupo de trabajo Claxo estamos hoy ya trabajando con 150 personas en todo el mundo expresando otro modo de cultura, otro modo de ver la vida y sobre todo de priorizar el futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!